Mis queridos chochenteros, vamos a aprovechar este día de Halloween para recordar unas películas mexicanas. Unas películas mexicanas que se hicieron en los 80's ni modos y que en teoría serían de terror, pero hay muchas que nos causaron risa. Hay de hecho un actor que no entiendo por qué salió en todas las películas, pero vamos a ver de quién se trata. Y voy a empezar nada más como introducción con una película de 1978, que es de René Cardona Jr., que tenía un buen elenco. El guión era bueno, está basado en un libro, el guión era bueno. Y imagínense, en la película salían John Huston, Andrés García, Hugo Stiglitz, o sea, tenían buenos actores. No entendemos por qué salió este churro, y es el Triángulo Diabólico de las Bermudas. ¿Qué? Mira. ¡Gracias! No, no, no. 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 No entiendo la comparación y, bueno, está basada en la película de Alfred Kitchcock, Los Pájaros, solo que acá eran palomas. El ataque de los pájaros, 1987. Probablemente los pájaros se están organizando para intervenir allí donde el género humano no pone remedio al daño que eliminará la vida futura en este planeta. ¡Ayuda, socorra! ¡Deprisa, rápido, venid aquí enseguida! ¡Oh, Dios mío! ¡Apaquet! ¡Apartáis! ¡Malditos! ¡Oh, no le toquéis! Malditos, nos están siguiendo desde que salimos. Las mismas palomas blancas que hasta hace poco eran el símbolo universal de la paz y que ahora han declarado la guerra. Una guerra inesperada contra el género humano. Bueno, pues esas sean las palomas asesinas o el ataque de los pájaros. Pues podría ser también buena para pasar el rato. Hay una película en 1989 que yo no vi. Yo no vi, no entiendo por qué, me hubiera encantado verla. Y sin embargo, aparece en todas las listas como una película que fue grande, pero que no tuvo gran éxito en la crítica. Y estoy hablando de una película que se filmó en 1989, que aunque usted no lo crea, es escrita y dirigida por Alejandro Jodorowsky, que además la temática es de esas místicas religiosas extrañas que tiene Jodorowsky. Nada más le cuento una parte de la historia. La historia se basa en la historia de alguien de Fénix que se dedica al circo, su familia es toda circense, y que tiene una madre que se llama Concha, que adora, es la iglesia de una sacerdotisa, en donde adoran como santa a una niña cuyos brazos la arrancaron mientras la violaban. Es de esos tipos Jodorowsky. En la película sale Blanca Guerra, salen Axel Jodorowsky, Adam Jodorowsky, Teo Jodorowsky, y vamos a ver de qué se trataba la película. Aquí está el tráiler. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi madre me ha contado que mató a una mujer cuando estuvo en América. ¡No puedo! ¡No me lo pidas! No te lo estoy pidiendo. Estoy ordenando a mis manos. ¡Qué madre! ¡Mázala! ¡Ya! Me acaban de hacer una pregunta que sí me sentí Vilma Picapiedra. Que si en nuestras épocas, imagínense el chocho entero, nada más escuchen esta pregunta. Que si en nuestras épocas, en las películas, sí se besaba a la gente. Y que si los imitamos en la vida real, voy a morir. Pero bueno, Santa Sangre es una película muy, muy recomendable de Alejandro Jodorowsky. Bueno, digo muy recomendable porque la crítica es buena en general. El problema es que, bueno, es tanto el misticismo y la nube que envuelve a Jodorowsky, que resultaba un poco difícil. Y les dejé en particular dos películas al final, dos películas que es de las que nos han abochornado todos los ochentas. Nos han abochornado porque no podemos entender que se haya filmado algo así. Nos han abochornado porque tenían buenos actores, algunos. Nos han abochornado porque luego tenemos que dar explicaciones de por qué existió Pánico en la Montaña con el fabuloso Pedrito Fernández. Vea usted el corte, sale resortes. ¿Qué hace resortes? ¡Le vi! Profesor, creo que usted y George tenían razón. Lo que le faltaba a la edad era la piedra. Pues sí, pero a mí ya me entró el cuscús y yo creo que mejor nos vamos. Ay, Pedrito, qué bueno que ya estás bien, porque te pusiste el vejacho humano. Ay, no te vaya a agarrar otra vez. ¿Saben qué? Se me hace que ya sé dónde está el oro. No, qué oro, ni qué nada. Ya nos vamos. ¿Cómo que ya nos vamos? ¿Ya eso venimos? ¿Cómo que no? Después de la fiega que me he llevado, ahora te aguantas. Y tú, y tú, órale. Vámonos, sígueme. ¿El oro? ¿Y tú qué dices, gordo? Ayúdalo, George. Con cuidado. Ya ven, te los dije. Sálele, ahí tiene que haber algo. Bueno, yo no sé qué hacía el pelo de Pedrito Fernández en esta película, pero los efectos especiales, la bruja, resortes diciendo, ay, nonita, no, 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 ¿qué es esto? Y en teoría es una película de terror. No vaya usted a pensar que es una película cómica. La temática. Pedrito Fernández es parte del sindicato oficial de buscadores de tesoros. Aunque usted no lo crea, existe. Y se mete en una montaña a buscar el tesoro. Aunque usted no lo crea. Pero si esto no fue suficiente para Pedrito Fernández, lo contrataron para otra película y la hizo. Otra de René Cardona, este, tercero, que tampoco entiendo cómo se pudo filmar, porque además tiene su segunda parte. Hay su segunda parte. Y tenía actores de la talla de Julio Alemán, de Gabriela Hassel, de Nuria Báez, Pedro Fernández. No entiendo. Pero ¿saben qué? Sí entiendo que esta película seguramente fue la precuela. Ahorita va a haber de qué. Ve a Vacaciones del Terror, 1980. Acuérdate que esta casa está abandonada desde hace mucho. Allá abajo hay muchos juguetes. ¿Quieres que consigue la muñeca que me encontré? ¿Sabes? Ella dice que mi mamá va a morir. Sobre esto hay miles de leyendas. Se dice que cuando se presenta una fuerza maligna, de su interior emite destellos. Julio debe morir. Ella lo hizo. No te quiere. Fernando, los niños tienen que ir por ellos. Están en un grave peligro. Sí, es la precuela de Conjuro. Bueno, usted vio a Anabel, Anabel antes de que fuera, pues, llevaba a Hollywood porque antes así era Anabel. La película trata de una familia, bueno, una bruja del lugar que fue quemada y que entonces cuando es quemada, pues, manda una maldición y esa maldición, por alguna extraña razón que desconocemos hasta el momento, se queda en la muñeca. Cuando esta familia llega de vacaciones a ese lugar, la niña se encuentra en la muñeca y pasa todo lo que tiene que pasar. Pedrito Fernández en sus horrorofilms de los ochentas. Porque tuvo otros que no eran tan malos, digo, después de eso le perdonas coqueta, le perdonas todo lo que quieras. Y esas han sido las películas de terror que se firmaron en los ochentas. Mucho tiempo me pidieron que hiciera esto. Hoy les di gusto para que vean qué malo era el cine de terror en los ochentas. Y en México, en México.